En la película de Sonita, la gran sorpresa para mí fue ver cómo en un país como Irán había mujeres que hacían rap. Eso me sorprendió mucho y agradablemente, porque en el rap veo un potencial fantástico, tanto poético como de transmitir sentimientos y realidades. Creo que desde los años de la canción Protesta, allá no sé si es por los 70 o así, no se había dado una oportunidad en la música de llenarla de contenido. Estoy encantada de todo este movimiento, con el rap, con contenido.